Bienvenido, bienvenida, hola, 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 ¿cómo estás? Voy a hacer un dibujo de un mandala para que te relajes, ya que un poquito de mandala, y mirar de frente a un mandala es un tipo de meditación, espero que te relajes, que disfrutes, y es así también un like, y suscríbete al canal. Bueno, ahora que ya tenemos todo preparadito, vamos a necesitar un compás, y vamos a hacer dibujos un poco así libres, que tampoco quiero que quede ahí. No es presión artística al final. Te relajó, amigo. Voy a utilizar color de rato y marícolas acuareales. Cuéntame también qué tal, si os dais dibujo técnico y las cosas así muy limpias, muy sutiles, porque yo soy, como no sé si es mi casa, una mala nota. De 0-4, vale. Y nada, ya que he pensado, pues, ya que he seguido escuchando más cosas de meditación. Y todos los beneficios que a mí personalmente me han aportado. ¡No, no, no, no! He ido por agua, porque son acualidades las pinturas y me gustaría, pues, que los cochases también, y son de los chinos, así, a los compré los chinos estos, y me encantan, por algo interesante, y bueno, me interesa esto, y son bastante buenos días, voy a pisar con este coentino, y bueno, voy a contarles que estoy superada de vida, porque desde que he creado los vídeos, creo que me han gustado, un conocimiento especial, que, miren, por ejemplo, no me voy a sorprender ahí, cada día, con la gente que, que lleva a mí o mucho a ellos, y miren, una de las cosas que me han faltado desde que he creado los vídeos de YouTube, es que he conocido a un chico, y es que es tan cariñoso, tan simpático, y me ha dado tanto que pensar, porque al final casi todo el mundo nos pasa por complejos y por historias con nuestro cuerpo, pues, no nos damos cuenta de, de la capacidad que tiene nuestro cuerpo, y que, no, con lo ahora decimos nada, este chico, si se quiere ir al carro ahora, ya no puede partirme, la verdad que no verás la emoción, de verdad que me aporta un montón de, de paz, de, de curiosidad, de, bueno, es alemán, vale, lo mismo aprendido hasta alemán, así que menos se me aporta, y me enseña tanto, y me enseña tanto, y es que joder, tengo que tener la cabeza, y me importa en su sitio, ser consciente de, de no, y tener esa vida y esas ganas de vivir, y todos somos especiales, sí, y auténticos, sí, tú también eres especial, auténtico, yo digo, por eso voy a imaginar, el potencial de, cada persona especial, auténtico, que hay en el mundo, en su máximo, auténtico, o en su máximo, auténtico, eso sería una fantasía, porque al final, todos estamos hechos de lo mismo, vale, tenemos, las mismas, recomendaciones, nada más, que estoy súper contenta, porque, crear estos videos, estos contenidos, no que parezca que no, me han aportado un montón, y me han traído gente súper linda, así que, nada, pues muchas gracias. 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 Gracias.